Silvia Abaterman Optica Boutique es un laboratorio que hace ya casi 30 años que está en Belgrano, también tenemos una sucursal en Palermo y en San Isidro y somos la conjunción perfecta entre la salud visual y la estética. En cuanto a la salud visual nos dedicamos con nuestro laboratorio propio a todo lo que es confeccionar la receta de la mejor manera posible y con los mejores materiales. Y en cuanto a la estética contamos con un surtido de armazones diferentes a los que se pueden encontrar en otros lados. Tenemos anteojos de terciopelo, tenemos anteojos con piedras preciosas, contamos con apliques de madera, con perlas, contamos con anteojos de goma, por ejemplo, para los chicos. Una de nuestras características es la atención. Somos todos profesionales que nos gusta lo que hacemos y nos dedicamos a ayudarte a encontrar el anteojo perfecto. Es decir, somos una óptica diferente donde el arte forma parte de nuestra profesión. Gracias. 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 Gracias.